Vamos a dejar un amigo nuestro que es de acá, de Madrid. Esta canción es para Cristian. A ver si canta con nosotros esta que dice... ¡Viva! 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 Borracho de mi ciencia, no fuera de la noche o más. Nosotros al final, no morrían en el final. Nunca fue lo mismo que me divertiré. ¡Ey! Ya estaba acostado conmigo remedio. Voy a confundirme y quizás ya no piense más. A veces es tarde donde no puedes contestar. Que puedas saber lo que siempre va a hacerte mal, mal, mal. No busques respuestas en el espacio. No busques respuestas en el espacio. No dades canciones en renuncivanidad. ¿Por qué? Nadie va a casarme si solo yo se vaya Corazón y ciencia no puedo ver mucho más No se va a olvidar como había que vivirán Nunca fue lo mismo que vivir desprecio para aprender a luchar Soñando del viento, lo mismo da No se va a olvidar como había que vivir No se va a olvidar como había que vivir No se va a olvidar como había que vivir ¡Arriba, cabajo! Este paranoico no te puede afirmar De nadie vivirá en el baño que caiga Soñando de tiempo no puedo dar mucho más Y todo esto de vida, de una forma de vida De nadie vivirá en el baño que caiga Y de ti nos van a aprender a luchar Soñando de tiempo no puedo dar mucho más Y de ti nos van a aprender a luchar Soñando de tiempo no puedo dar mucho más Soñando de tiempo no puedo dar mucho más